Y si bien hemos estado hablando mucho de esa asociación que hay entre Rubén y Roberto Delgado, yo quiero hacer un paréntesis a esto lo que es Rubén Blades, porque Roberto Delgado también se da tiempo, o sea, un espacio para hacer trabajos propios en su orquesta en Panamá. Y tengo entendido, Roberto, si mal no me equivoco, que tú tienes que ver dos discos lanzados, digamos, con tu propia orquesta. Pregúntanos un poquito de esos trabajos que tal vez acá en Perú todavía no se conocen mucho. Sí, bueno, cuando sacamos La Rosa de los Vientos, a la vez que grabábamos La Rosa de los Vientos, o quizás un poquito antes, ya yo había comenzado a grabar un CD de la orquesta, tuvo una pausa mientras grabábamos La Rosa de los Vientos, pero cuando terminamos La Rosa de los Vientos terminamos de grabar el disco. Y una cosa que nos ayudó fue que Rubén escuchó lo que estábamos grabando y le gustó tanto que le pusimos como título Rubén Blades presenta a Roberto Delgado. Esa es otra cosa que pasó así también sin planificar, porque yo no era el que iba a cantar el disco, no lo iban a cantar los cantantes de la orquesta. Al final quedé cantándolo yo todo, porque Rubén me dijo, pero si tú estás en esto hace tanto tiempo y eres un músico muy reconocido entre la gente del ambiente, graba algo tú mismo para que la gente te conozca, ¿no? y sepa quién tú eres. Si tú lo cantas, tu nombre va a figurar más, ¿no? Entonces aceptamos esa idea que dio Rubén y yo canté todo el disco y él le puso el nombre a Roberto, Rubén Blades presenta a Roberto Delgado. Ese fue en el 95, 96, por ahí. Y luego en el 2003 grabamos otro que se llamó Roberto Delgado y orquesta y tengo otro que grabamos en vivo en el 2007, creo yo, y ese se distribuyó, fue más en Europa. En Panamá no se vendió ni por acá en Latinoamérica, a menos que lo hayan pirateado, no sé, pero ese fue un disco que hicimos para el sello Envidia Records. ¿De Vibia? Sí, entonces él fue el que lo distribuyó por allá por el portal. Ese fue, entonces ahora estamos trabajando en otro, donde está Bilongo, que no sé si la viste en la página web, y ahí tenemos un par de temas que estábamos trabajando, pero también hemos tenido que parar en su bloque. Estamos trabajando en la producción de Cantares en su desarrollo, el disco de Canciones Inédicas, y otro disco de Ruedes, temas que grabó con Willy Colón y La Fania, que son de su autoría. Los está volviendo a hacer. Los está volviendo a hacer. Y en junio grabamos un par de CDs en vivo también, allá en Panamá, en tres conciertos que tuvimos en vivo en Panamá. Así que todo esto va a estar saliendo por ahí muy pronto. ¿Qué integrantes, qué músicos acompañamos, son parte de la Orquesta de Ruedes de Vibia para que la gente distribuya cuando quiera? Sí, bueno, en el piano está Juan Berna, que es uno de los pianistas más reconocidos de Panamá, un pianista de calle que tiene un swing, un gusto muy chévere, y me gusta su tumbado para lo que estamos haciendo nosotros. Está Marcos Barrasa de Las Congas, que fue el cantante de Bush, un magnífico que fue muy conocido aquí en Perú, y fue el cantante de La Chola Cadeona, de Mariana Soba, él era el cantante de esas canciones, y es nuestro conguero y es corista también. En los timbales está Carlos Pérez, que es un puertorriqueño que vive en Panamá hace más de 20 años, tremendo timbalero. Está Raúl Rivera, que lo pongo, la campana, que ha tocado conmigo ya por más de 15 años. Está Ademir Berrocal, que es un joven baterista panameño, que no tiene, no sé, él tiene como 5 años en la música, pero es muy talentoso, y es un baterista que toca desde pop, rock, hasta salsa, y el tipo es buenísimo en la música latina, también tocando la batería. Es el baterista que tenemos ahora. El tecladista es otro músico nuevo, se llama Enrique Becerra, el que está haciendo todos los teclados y todas las cosas, que es 6 del solar. En las trompetas, Wichy López, que es un trompetista cubano nacionalizado panameño, ya también tiene más de 20 años de vivir en Panamá, y ha trabajado conmigo desde que está en Panamá, en la orquesta. El segundo trompetista es un muchacho joven también, que conocí hace como unos 3 años más o menos, pero tiene mucho talento, y me pareció musicalmente y personalmente un tremendo tipo para tomar parte del equipo de la orquesta, y está trabajando conmigo desde hace 3 años. En los trombones está Francisco del Vecchio, y Dígoras Betancourt, y a Benicio Núñez, que tocan conmigo desde siempre en la orquesta, y como invitado Jimmy Bosch, en el trombón también. Y en el bajo, el coro, y en la música, que es el color de la... Bueno, quería agradecerte estos minutos que nos han dado de toda esta carrera tuya, que queremos presentar a la gente de Perú, porque sabemos en Panamá que Roberto del 2 de Sorpeta es muy conocido. Y ahora, ya que Rubén está aquí en Lima, nos va a ser, creo yo, un punto inicial, para que tal vez puedas explorar un mercado nuevo. Es un mercado que me gusta la salsa, y sabemos, pues, de la calidad de los trabajos tuyos, y que este guión de Yampi, tal vez que esta sea solo la primera, y que vengan muchas gracias a ustedes acá, tal vez con Rubén, otra vez con tu otro orquesta. Bueno, sería un honor para nosotros, ahí nos pueden localizar en la página web, www.robertodelgado.com, o en Facebook, como Roberto Delgado, o Roberto Delgado y Orquesta. Así que, vamos a la hora. Muchos éxitos, Roberto, no solamente en esta colección de esta noche, sino en la carrera musical, que de seguro va a seguir para adelante, y que dejo aquí al final, para todos los oyentes, los seguidores de la radio del salsero, para tu saludo final, y que nos inviten también a estar esta noche, pues, en San Marcos, viendo a Rubén Blades, con la orquesta de Roberto Delgado. Bueno, gracias Eduardo, primeramente por la oportunidad que han dado, de dirigirme al público del Perú, y a la radio del salsero también, muchas gracias, y un saludo a todos los seguidores del programa, y los esperamos esta noche en San Marcos. Fue el gran Roberto Delgado, de Panamá, aquí en Perú. Gracias Roberto. Gracias Roberto. Gracias Roberto.